Hola, hola, bienvenidos al canal COIN GRATIS, mi nombre es Harold Jessy. Hoy los quiero invitar a esta plataforma completamente nueva que se llama Tatatú, es muy similar a Netflix y ustedes simplemente por ver películas o por ver videos dentro de la plataforma se va a ganar unos tokens. También por el registro le van a entregar 50 monedas de allí que equivalen a 11€, entonces es una gran oportunidad, yo les voy a explicar que podemos hacer, que esperamos de esta plataforma y todo el proceso. También los quiero invitar aquí a este sorteo que estoy haciendo de las gift cards, de las que yo me gane, se les voy a regalar a todos y a esta de Wincy que va a ser lanzada el 19 de este mes, el 19 de octubre va a ser lanzada, entonces para que aprovechen que están entregando 20€ en créditos, pues aquí está el video y en este simplemente tienen que comentar y suscribirse con mi link de referido para participar, comentar este video con su nombre, aquí están todas las especificaciones en este video. Bueno, la plataforma se llama Tatatú, aquí la tengo, les voy a enseñar como se registran, simplemente van a ir al link que les dejo en la descripción del video, les va a salir así, van a colocar el nombre completo, un email y el password para ustedes acceder, les va a llegar un correo electrónico para ustedes confirmar la cuenta, aquí les va a salir, simplemente confirman y automáticamente ya están dentro de la plataforma, a ustedes les va a salir algo así similar y aquí a ustedes les va a salir el saldo de 50 monedas, ya les voy a explicar todo esto y también algo muy importante que hay en una información de esto, aquí a ustedes les va a salir unos videos, unas películas, por el momento hay muy pocas películas para ver y están todas en inglés, pero es muy buena opción para ustedes venir y empezar a ver películas e invitar amigos también para empezar a ganarse en estos tokens. Les quiero decir también que la moneda Tatatú o TTU ya está en el CoinMarketCap, o sea ya está listada acá, mire lo que tiene de capitalización, tiene 1.721.318 dólares que equivalen a 446 BTC, ya está listado, lo que no está muestran es que no está listado en algún exchange, pero si se piensa más adelante, listarlo en un exchange, pero lo importante es que el proyecto si está entregando las monedas, dentro de la plataforma hay un marketplace o una plaza de mercado donde ustedes con esos tokens van a poder comprar productos, artículos de tecnología, de deporte, de casas, de gamers, de fitness, aquí está todo eso, entonces si ustedes, por ejemplo yo aquí como ya tengo 50, puedo comprar este artículo que equivalen, no sé aquí si serán 5 euros o dólares, pero equivalen a 20 TTU, aquí equivalen, por eso les digo que coloquen el nombre completo, porque aquí si ustedes piden el artículo, pues deben de llegar correctamente a su nombre, entonces esto es una gran opción para ustedes, dentro de la plataforma ustedes van a poder ver videos de películas, de aquí de series también, y que lo que se piensa, la publicidad que se muestra acá, usted les va a salir, con esa misma publicidad ustedes van a pagar la suscripción de esta plataforma, o sea, se va a sustentar ella misma con la misma publicidad que les presenta a las personas que están dentro de la plataforma, es muy similar que ustedes, alguno tenga Netflix y todos han comprado de pronto 15 días de Netflix o 30 días de Netflix, aquí usted simplemente se va a suscribir, pero la suscripción suya la va a pagar automáticamente con lo mismo que usted gane en TTU. ¿Qué se puede hacer con el token? Con el token que nos van a entregar, aquí nos dicen que ustedes como usuarios se va a poder gastar comprando productos en la tienda que ya les mostré, productos electrónicos, productos de servicios o tiendas minoristas, o sea que si usted tiene un negocio, usted puede suscribirse como comerciante y allí vender sus productos y aceptar TTU como moneda de pago. Eso es muy, muy bueno. Con estas TTU se también va a pagar la suscripción para ver películas allí. Por el momento están todas en inglés, pero eso me imagino que va a avanzar cada vez más. El token es RC20, aquí está dentro del EtherScan. Ustedes pueden venir y ver la moneda acá. Algo muy, muy bueno que yo doy acá en las transferencias. Ustedes vienen acá. Veo que hay algunas partes como si fuera un ECHE en esta parte. No la he buscado. Más adelante en otro video les ampliaré esta información. Pero aquí les dejo las transacciones que se han hecho, que se han realizado, que me parece muy estable. Ah, mira, este es muy interesante, que este sí lo conozco, HIPBTC. Este sí lo conozco. Este es un ECHE. Entonces, algo muy interesante que ya se haya hecho una transacción desde ese ECHE. Vea, aquí está, desde este Brokers. Entonces, algo muy interesante es eso. Por la suscripción ya sabemos que le van a ganar 50 monedas que equivalen a 11 euros. Y esto es lo que yo me he ganado. Simplemente he visto dos o tres videos y esto es lo que me he ganado. 0,07 euros en esta moneda, que equivalen a 0,3 tatatú. Dentro de él, aquí ustedes pueden enviarle a otra persona. Simplemente colocan la vale de la otra persona o simplemente el correo de la persona que está dentro de la misma plataforma. Aquí ven ustedes, esta sería como la dirección mía. Mire que es token. Aquí está el token. Y yo creo que es más fácil enviárselo a un compañero que sea por correo electrónico. Pero por el momento, no sé si alguno está interesado en comprar la moneda para venir a comprar estos artículos que hay acá. Eso es lo que se puede. También, ustedes pueden pagar la suscripción y ver las películas. Esto es muy, 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 muy bueno. Les voy a dejar un artículo que encontré aquí en el blockchain servicios. Esto me dicen que es muy novedoso, que es casi la competencia de Netflix. Y aquí nos dicen que la plataforma de entretenimiento está en auge. Una de las últimas de enlazarse ha sido Tatatú. Es parecida a Netflix, pero lleva el apellido de Abot. ¿Qué significa? Que la publicidad es la que le da soporte. Por lo que los usuarios no tienen que pagar una tarifa de suscripción. O sea, si usted está en Netflix, usted tiene que pagar una tarifa de suscripción. Aquí en Tatatú, usted mismo, con la misma publicidad que usted ve o que usted le paga, usted mismo paga la suscripción. Algo muy, muy bueno para que usted, si tiene, le gustan las películas y es cinéfilo, aquí ustedes pueden ver. Aquí nos dicen que está basado en la red de Ethereum, o sea, es ERC-20 y que está valorada la empresa en 575 millones de dólares. Y este artículo es de febrero 15, o sea, de este año y ya lleva varios meses. O sea, que yo creo que ahora en ese momento debe tener una valorización mucho más. Algo que me sorprendió, como ellos están mostrando películas, ahorita les muestro, están mostrando muchas películas muy reconocidas y eso exige que ellos tengan que pagar algo de derechos de autor. Según esta publicación, ellos tienen un convenio como que con estas casas donde realizan las películas productores cinematográficos, aquí los podemos ver, y con Hollywood. O sea, esto está muy, muy interesante porque si es algo muy en serio y que está regulado pagando los derechos de autor de los creadores de estas películas, que en la biblioteca se estarán agregando más películas. Esto es como lo más importante, cómo funciona. Tattoo fue reconocido, esto fue desde el año 2008 y que recaudó 575 millones de dólares en la fase I, o sea, es mucho, bastante. Algo que me dice por acá, ya les digo, voy a buscar la parte. Ah, bueno, el registro, aquí nos dicen, pues el registro se va a ganar 50 toques de TTU directamente a su billetera, que equivalen a 11 euros prácticamente, y que el token va a tener un precio estable. Por eso es que aquí en el CoinMarketCap no varía el precio, porque el token va a tener un precio estable. Les voy a enseñar dónde es que me dice eso. Por eso es que no está listado en el CoinChain, porque no ha sido que tenga como un mercado, porque como el mercado fluctúa, entonces variaría el precio. Voy a buscar dónde es el precio. Bueno, mientras que le busco, les voy a enseñar la plataforma acá. Si ustedes van aquí a películas, las únicas que son películas que se puedan ver son las que están así como sin este símbolo que dice Zoom In. Las que dice Zoom In son simplemente trailers. Entonces, por ejemplo, estas simplemente son trailers, pero usted por ver ese trailer a usted le van a pagar. Estas sí son películas, las que no tienen este letrero aquí arriba de Zoom. Este no tiene, entonces esta es una película o puede ser una serie. También hay series. Mire tú lo que se van a ganar. Y mire que es que hay películas muy reconocidas. Si las tienen aquí es porque ellos deben de estar pagando algunos derechos de autor, porque esto prácticamente es eso. Ellos están aquí, además que tienen permiso de todas estas casas de películas. Si nos vamos a series, por simplemente ver, usted ya no empieza. Yo no puedo reproducir ninguna porque puedo tener problemas con YouTube, pero mira aquí todos los videos que hay series. Aquí todas las series que hay. Mire, todas las series que hay. Entonces, usted simplemente por ver esto, a usted le van a pagar. Aquí hay de series, aquí hay de deporte, de gamers, aquí hay algo de gamers. Mire, aquí también está muy bueno. Para los que les gusten los gamers, es muy buena opción para ustedes empezarse a ganar. También tiene un sistema de referidos. Entonces, ustedes van a ingresar aquí a este link y ustedes van a ver su link de referido. Para que ustedes inviten y van a ganar más. Aquí ustedes miran. Yo aquí no tengo ninguno, pero aquí nos dicen que va a ganar por el registro, lo normalmente. Entonces, ustedes pueden invitar. Y estos tokens más adelante les estaré diciendo si va a ser listado o si va a ser... Esta es la casa donde ustedes van a comprar con este token. Y aquí es simplemente para ver la wallet. Que la wallet viene siendo esta, donde ustedes le van a enviar a otra persona o van a vendérselo a alguien también. Por último, les voy a enseñar que el precio, el precio de la moneda, pues el precio de la moneda va a ser estable. Aquí encontré donde está. Esta es la web oficial de ellos. Token Tatatú. Es el token de criptomoneda. Una nueva creación que utiliza por jugadores de la industria de entretenimiento, de los medios de comunicación. Pero lo que les quiero decir es que aquí, esta parte, para eliminar el riesgo de fluctuación, o sea, que el precio del token suba o baje, para que no afecte el precio, ellos fijaron que la moneda va a ser estable. O sea, Tatatú ha lanzado un memorando de ellos, pues, que la tasa de cambio fija para el token TTU es de 0,25. O sea, es un precio va a ser estable, 25 dólares. Aquí, pues, 0,25 dólares. O sea, que así tenemos 50, pues, aquí nos van a ver. Por eso es que aquí no está listado en algún exchange, porque si lo listan, pues, va a tener, va a empezar a bajar, porque todos van a empezar a vender. Pero lo interesante es que ustedes vengan acá, vayan ustedes consiguiendo estos tokens, y más adelante les estaré dando más información sobre esto. Chao, chao, que estén muy bien. Hasta la vista.